Bueno, ya vamos a seguir hablando del tema afrodescendiente. Inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres. Mayor General, buenas tardes, lo escuchamos. Bueno, sí, muy buenas tardes a todo el país. Queremos informar el día de hoy, lamentablemente, del fallecimiento del ciudadano Anderson Enrique Dugarte Dugarte, de 32 años de edad, y el día 8 de mayo, en horas de la tarde, fue impactado en la ciudad de Mérida y Estado de Mérida por un francotirador de la MUC, específicamente entre las avenidas 2 y 3, calle 26, que se llaman el viaducto, en la ciudad de Mérida, quien estaba cumpliendo con su trabajo este venezolano como mototaxista y recibió una herida por arma de fuego en el occipital derecho. En la altura del hospital derecho estuvo recluido hospitalizado en el hospital universitario de los Andes y lamentablemente falleció, producto de un francotirador de la MUC. Otro venezolano que pierde la vida, una herida llamada justiciera Julio Borges a la violencia, al odio y a todos los actos de la derecha terrorista que ha cometido en estos últimos días. Este venezolano estaba cumpliendo con su deber y estaba trasladando a otro ciudadano que se llama Freyland Eliezer Álvarez Haubo, de 20 años, quien también recibió una herida por arma de fuego en el ojo derecho y se encuentra en estado crítico. Nosotros queremos informar el lamentable fallecimiento de este venezolano, revolucionario, afecto al gobierno y que se encontraba cumpliendo con su trabajo y fue vilmente asesionado por francotiradores de la MUC. También queremos informar del fallecimiento del día de hoy en el municipio Baruta, en el estado Miranda, el joven Miguel Castillo Bracho, de 26 años, quien ingresó a la policlínica Las Mercedes, sin signos vitales, hecho por herida de arma de fuego, que se presentó en la avenida principal de Las Mercedes, específicamente a la entrada de esta avenida, están haciendo todas las investigaciones necesarias para esclarecer el caso, sin embargo, podemos informar de acuerdo a la inspección ocular hecha por los expertos, el 6CPC, claro, en el sitio donde se encuentra la policlínica Las Mercedes, se ve que fue impactado un arma de fuego de muy cerca, de escasos metros. La apreciación que hacen los expertos y se ve, pues, que el proyectil tiene orificio de entrada y salida en el brazo derecho y se aloja en el intercostal izquierdo. Sin embargo, va a ser trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia y Forense para hacer la autopsia de ley. Se están haciendo todas las investigaciones en el campo, las aperticias, las malimetrías y todos los reconocimientos muy legales para hablar con la responsabilidad del autor de este asesinato. Este asesinato, una vez más que Julio Borges hiciera este llamado a la violencia y con ello toda la derecha terrorista se sigue llamando a la violencia, a la desestabilización. Bueno, nosotros en las próximas horas informaremos, una vez que se haga la autopsia, los resultados de la autopsia médico legal, director de investigaciones que está haciendo el 6CPC, conjuntamente con el Ministerio de Público, allá en la Ciudad de Mérida y Estado de Mérida enviamos al subdirector nacional del 6CPC con un equipo especial de la División de Homicidios que se está haciendo las investigaciones que están bien adelantadas sobre los hechos ocurridos el día 8 de mayo, en una hora de la tarde, en la Ciudad de Mérida y también los hechos que ocurrieron hace unos días atrás donde también francotirados de la Música dispararon contra venezolanos que lamentablemente también fueron fallecidos. Es más porque esta derecha terrorista enluta nuevamente a la familia venezolana. Sin embargo, pues vamos a mantener al pueblo informado acerca de todas las investigaciones que estamos llevando a cabo para terminar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de estos casos. Ministro, lamentable noticia, ¿no? Me gustaría conocer además cuál es el llamado que realiza el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la colectividad. Estos grupos de extrema derecha, ya decía por allí además el Plan Samor y además un nombre, Julio Borges. Nosotros seguimos llamando a la paz. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha llamado a una constituyente para la paz. Nuestra victoria será siempre la paz y por eso nosotros llamamos a la calma, a la cordura, al entendimiento, a la convivencia solidaria y seguir garantizando la paz del pueblo venezolano. Bueno, agradecemos al ministro Néstor Reverol Torres, mayor general. Lamentable noticia. Dos personas asesinadas, una aquí en el municipio Baruta, en el estado de Miranda, otra en Mérida. Adelantan ya las investigaciones. Uno por francotiradores allá en el estado andino y aquí por arma de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!